Buenas noches Han dicho que es el amor el que ilumina el vivir Y puede con un adiós oscurecer en el fin Con sus virtudes el rey nos puede un día transformar Con sus pasiones también en una cruz nos puede atar Le pone en fuego la piel y al vivir en el sentir Y así como da placer ese llorar no se sufrir Buscando una luz de amor que más tenaz soledad Mi chacarera y mi voz de sola sol siempre andará Han dicho que es el amor igual que un marco en el mar Al puerto del corazón si uno se puede otro vendrá Es la primera ilusión que al alma hace brillar Por eso el primer amor nadie jamás olvidará El amor que siempre fue su paso mi rival No duerme jamás olvidará Buscando una luz de amor que más tenaz soledad Y chacarera y chacarera y mi voz de sola sol siempre andará ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aplauso por los bailarines, che! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!